Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, o tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que les entregamos mochilas con utilidad escolar, los jóvenes y los adultos, utilidad deportivo, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bomba, señor director, juego! Problemas personales, supuestamente se están yendo a lo personal entre la insuperable y Ana Canolina. Yo estuve viendo un video en las redes sociales, pero ella no menciona nombres, ya dice de una hija de un artista, que es leviana, eso fue lo que yo escuché en el video, que anda en las redes sociales, pero yo no vi que ella mencionó nombres, entonces, mucha gente se dice que se refiere a ella, entonces yo voy a leer esto. Todo comenzó por unas declaraciones de los silqueros sobre la hija de Ana Carolina y en su respuesta, Ana dio un ejemplo y la insuperable publicó alegando que está hablando de una de sus hijas. Esto es un vi, ya personal, porque están los hijos involucrados, eso es lo que me duele. Los niños no tienen nada que ver con eso, los niños no tienen que ver nada con eso, no estén metiendo los hijos en ningún problema. Ella no mencionó nombres, pero entiendo que la persona dice que ya estaba insinuando a ella y la insuperable puso esto. Me dicen que según esta señorita está hablando de mi hija, entonces de ser así voy a entrar yo. Ustedes saben que la madre defiende sus hijos y eso yo lo entiendo a carta cabal y se matan por sus hijos y eso yo lo veo bien, que la madre defiendan sus hijos. Pero de una vez sale, ustedes saben que la patrona sale y escribe esto en las redes y todo el mundo lo sube. En este tiempo ya nadie respeta la vida de nadie. Los hijos no se tocan. Excelente, yo lo respeto eso también y lo entiendo. Los hijos no se tocan. Las personas que trabajan en medios digitales en este tiempo, por los números están que le venden su alma al demonio. Otra cosa más que subieron fue la uvita que puso estos medios de comunicación cada día dan más asco. Los hijos son sagrados. Si usted no está y está apagada, no toque teclas que no se tocan. Busque otro medio que para dar el ejemplo primero tenemos que ver nuestros errores. La insuperable le pone a la Bernie. La Bernie pone la insuperable pone saludo Bernie nunca y lo sabe. He comentado ni en bien ni en mal en tu página. Estoy aquí en Europa y me siento enterada y me estoy enterando de todo esto. Donde puedo ver ese corte que ella habla de mi hija. Ella le está preguntando que donde lo puede ver. Entonces la Bernie le responde. ¿Sabe cuál es el problema? Que seguramente no lo van a subir porque así son los cobaldes. Pero ayer todo el mundo lo escuchó y todo eso porque yo puse como ejemplo de buena madre a ti y a Sandra Berrocal. Pero si no lo suben, tú puedes conseguirlo. Insistiendo más al problema, pero le está diciendo y le está aclarando porque ella quiere saber. Señores, lo que están diciendo que ella no mencionó nombre. Mírenlo aquí donde alguien lo explica. Joeni dice lo que están diciendo, que ella no mencionó nombre en el programa supieron, pusieron, ella lo puso mal, de ejemplo a la insuperable y a Sandra como buenas madres. Entonces muy claro, ella dice con la urbana que me están comparando, tienen que aprender a chismear, tiene que llevar el hilo del chisme. Por eso se sabe que eso fue para la insuperable por Dios y está explicando por qué fue para la insuperable porque ella habla de la urbana. Pero en ningún momento, en ningún momento ella mencionó el nombre de la insuperable ni de la hija de la insuperable. En lo que yo he visto, los videos que andan en las redes de lo que yo he visto, yo quiero es que no se toquen los niños ni la familia. Dejen la tranquilidad de la familia y no hagan insinuaciones que cada quien que tenga hijos tiene su problema. Cada quien tiene un problema con su hijo, no tiene que ser un problema de que sea cosa y si una hija o un hijo tiene una preferencia sexual, también hay que dejarlo tranquilo. Yo nunca he estado de acuerdo en que la gente se mientan con la familia de los demás. Nunca he estado de acuerdo, yo no lo hago y espero nunca hacerlo, que es mi deber nunca hacerlo porque la familia se respeta. Y a mí me gusta que me respeten mi familia, entonces hay que respetarla de los demás. Eso yo lo entiendo y espero que las cosas estén bien claras, bien claras en eso. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Sale a la lula el detalle económico del divorcio de Ariana Grande. Un revuelo ha creado en el mundo del entretenimiento la filtración de los detalles económicos del divorcio del artista Ariana Grande. Grande, de 30 años, se casó con el agente inmobiliario Dalton Gómez, de 28 años. Fue a mediados de julio de este año que se dio a conocer el divorcio de ambos en la cuestión monetaria. Dalton recibirá un solo pago de $1.250.000 por parte de Grande. Tras ello, no tendrán derecho a ningún tipo de apoyo financiero ni pensión posterior. Grande también hará cargo de los gastos de los abogados de Gómez, cuyo monto es de $25.000. Durante 30 días, Gómez tiene derecho a usar sin coste la casa en la que ambos vivieron durante los últimos años en Los Ángeles, California, Estados Unidos, pero no puede alquilarla. Oigan, ¿ustedes están viendo por qué de las situaciones que uno le explica? Miren, ahí ellos tienen la situación de su divorcio y bien que lo estén haciendo y no haya problema entre ellos. Porque hay personas que se separan y eso es normal. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad, solamente tiene que visitar a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Perry, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, del frente a Chiquicune en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. La mejor ropa de paca original y de calidad la tiene Gigi Closet. También tienen ropa nueva, original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, visite a Osvaldo Varedales. De todo nuevo y usado. La Gastón Fernández de Línea, número 124, detrás del Chola, frente al Pérez Chola en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Usted consigue sábana, cortina, nevera, estufa, todo para el hogar. Usted lo puede conseguir en Osvaldo Varedales. De todo nuevo y usado. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Acusado de la muerte de Tupac afirma que Paul Dari ordenó el asesinato. Eso es lo que dice en las redes sociales, que él afirma eso. El sospechoso arrestado en el caso del asesinato de Tupac. Eduardo K.F.D. David implicó a Repero, Paul Dari, nombre real, Sean Lovecombe, en el crimen durante una entrevista en agosto. Si nunca hubiera conocido a Diri o Paul Dari, nunca habría estado involucrado en esta M. Nunca habría conocido al hermano, nunca me habría involucrado en esta M, dijo K.F.D. Bueno, son unas investigaciones que se están haciendo y esperemos que todo se aclare. Y que todo el que haya tenido que ver con ese caso, que le caiga todo el peso de la ley. Todo el que tenga que ver con ese caso de la muerte de Tupac. Porque no tenemos vaca sagrada y no estamos de acuerdo de que la persona le quiten la vida al otro y todo se quede normal. Esperamos en Dios que se aclare la cosa. Si no tienen que ver, tienen que darle su paz y su tranquilidad. Ahora, si tienen que ver, que pagan por su error. Porque el que cometió un error, tiene que pagarlo. ¡Bomba, señor director! ¡Juego! Acusan a Yaelin, la más viral y Tecachi City Night, de deber 20 mil dólares, trabautizo de la hija de Yaelin, la más viral, Cataleya. Un nuevo escándalo rodea a la pareja Yaelin, la más viral y Tecachi City Night. Ahora se le acusa a los exponentes del género urbano de tener una supuesta deuda adquirida en el bautizo de Cataleya, la bebé de Yaelin, la más viral. Una bebé hermosa, que Dios la bendiga igual que a ella. Según el portal de la cadena Univision, el pasado viernes 6 de octubre, el programa puertorriqueño, Lo sé todo, reveló los detalles de la supuesta deuda por la que ahora se acusa a la pareja. Deben una gran cantidad de dinero, se dijo en la emisión, citando información del programa a los dueños del circo. Supuestamente la pareja le debe 20 mil dólares a la decoradora del bautizo de la niña que habría coincidido con la grabación del video mía de Yaelin. Tecachi quería llevarse los laureles de yo fui el decorador porque él iba a ser el que iba a grabar el video, él iba a ser el que iba a editar el video, él iba a actuar como el papá en el video. Se destalló, esos son los detalles que dan todo ello y todo lo que se explica. Ahora, hay que comprobar eso, hay que comprobarlo. Y si ellos deben ese dinero, no importa, yo no tengo vaca sagrada. A Yaelin y Tecachi, que yo lo apoyo y lo felicito por su relación y lo felices que se ven. Si deben ese dinero, ellos tienen que pagar porque aquí no tenemos vaca sagrada y decimos las cosas como son. Si ustedes deben ese dinero a esa decoradora, paguen ese dinero porque eso no es gran dinero para usted, para usted, el señor Tecachi, uno de los artistas más grandes que tienen los americanos, mexicanos, porque él es americano, mexicano y Yaelin Amaviral también, que es la dominicana, que ha ganado bastante dinero de la música. Eso es chelito para ellos, como está en la cosa de vendida, que toda la plataforma le paga dinero a las personas. Yo espero que eso se aclare. Si es verdad que deben, que paguen. Ahora, si ellos no deben, que le den su paz y su tranquilidad y lo dejen estar como ellos están, que están muy felices juntos. Porque ya han salido muchas especulaciones de que están divorciados, que se hayan dejado, que dejaron de seguir. Ustedes saben que ya la estrategia es esa, se dejan de seguir, se quitan la foto y después sale un boom de una noticia. Y eso es normal en las redes sociales. Ya yo con los artistas, cuando salen con cosas así, ya yo no creo mucho porque ya yo sé que vienen con algo nuevo. Esperamos en Dios que todo sea bendecido y la bendición sobre ella, su niña, sobre Tecachi, su familia, los familiares de ellos, que todo el que los rodea y a ustedes que nos siguen en nuestra plataforma. Bendición.